Después de nueve horas de diálogos, las comunidades de Sabana de Torres y las autoridades locales, incluyendo al alcalde, el secretario del Interior de la Gobernación de Santander, Policía Nacional, Ejército, Personero Municipal y representantes de la autopista Río Grande, lograron acuerdos. Hacia las 11 y 40 de la noche se levantó la protesta en el sector del peaje, así lo manifestaron las autoridades presentes en esta reunión. Siendo cerca las 12 de la noche, acabamos de terminar ya por fin la problemática que teníamos de la protesta pacífica en el peaje Lagunes. Estuvimos aquí en compañía de parte del secretario del Interior de la Gobernación de Santander, de nuestro Gobernador General Juvenal. Desde la Gobernación de Santander, del Mayor General Juvenal Díaz Mateus, extendimos el puesto de mando unificado con mesa de diálogo, mesa técnica, donde se invitó a la comunidad en el día de hoy desde las dos y media de la tarde para poder establecer y hacer acompañamiento a las 17 peticiones donde se les dio respuestas y se pudo aclarar parte de ellas, pero pasamos a mesas técnicas. Un requerimiento que hizo la comunidad, que también ofreció la ANI, el concesionario y todas las partes para poder llegar a un acuerdo y avanzar. Fruto de ello, del diálogo, da una respuesta favorable a la comunidad en levantar su protesta y hacer el acompañamiento por parte de las entidades, agradecerle a todas las entidades, nuestras fuerzas militares, policía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, asimismo la Fiscalía, Secretaría del Diálogo, del Ministerio del Interior, todas las entidades que participaron, muy puntualmente el trabajo del personero del municipio aportó con toda la asistencia, con el levantamiento del acta y que le vamos a hacer seguimiento y acompañamiento a esos compromisos porque es tiempo para la seguridad, es tiempo para la convivencia en Santander. 17 puntos fueron claves y discutidos en esta negociación, incluyendo la contratación de mano de obra local, bienes y servicios y aspectos ambientales de la obra. Dentro de los puntos acordados está el establecer mesas técnicas de trabajo para abordar estos temas en profundidad. En este momento, la movilidad en la zona ha vuelto a la normalidad.